¡Suscríbete al canal! ¡Ja! 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 En zona oscura enfrentarán una pelea El bien del mal hacia el fin No te preocupes porque el mundo se salvará ¡Aquí las gobernarán! Los superhéroes lucharán El que pierda lloramos siempre es un perro El diablo es ¡Ja! 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 ¡Sueños y fe! ¡Van a morir! ¡Las teneblas reinarán! ¡Sueños y fe! ¡Reinácelan! ¡La pureza envuelve el mundo! ¡Ja! 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 Los superhéroes lucharán Y quieren matar con la mirada ¡Superhéroes se uses! ¡Ja! 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 En zona oscura el diablo está sonriendo Y se quiere divertir El que sonríe es el cielo tan alegre ¡Aquí las gobernarán! Los superhéroes lucharán Traen el viento antes de la lluvia ¡Superhéroes el diablo es! ¡Ja! 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 Nacerán amor y valor En el alma de este mundo Los superhéroes lucharán ¡Ja! 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 Los superhéroes lucharán ¡Ja! 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 ¡No! ¡Aah! ¡No! ¡Genius! ¡Ja! 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 Los superhéroes lucharán, solo uno cantará victoria Superhéroe el diablo es Sueños y fe, van a morir, las denieblas reinarán Sueños y fe, reinasirán, la pureza envuelve el mundo Los superhéroes lucharán, todo poseerá quien gane El superhéroe es Zeus es Los superhéroes lucharán, el que viva ayuda por siempre El superhéroe el diablo es Los superhéroes lucharán, todo poseerá quien gane El superhéroe es Zeus es Los superhéroes lucharán, el que viva ayuda por siempre El superhéroe el diablo es H Presidente es una publicación, el que viva ayuda por siempre El petróleo es el que viva reminder Ese cuenta el miel era un ultimo amigos del Team Zero y la mezcla de la instrumental completa la hizo Kami, Annie Singer y tremendo músico y compañero de Annex on Chile, le mando desde acá un abrazo y muchísimas gracias por querer colaborar con Team Zero, Kami, Bikuriman es una serie de golosinas que sacó por allá por el principio de los 80 la empresa Lotte y de hecho con las pegatinas que venían figuritas de héroes, de villanos se volvieron tan populares que el año 88 la Toy Animation decidió hacer una serie de animación llamada justamente Bikuriman y que periódicamente también ha tenido remakes como Bikuriman 2000, Shin Bikuriman bueno de hecho la serie fue emitida acá en Chile en el set de la TV de hecho yo tengo el disco aquí y aquí vienen las versiones TV Size de el opening y el ending de Bikuriman, por lo tanto como no me servía la pista de acá porque tenía que hacer la pista completa de nuevo, tuve que buscar, también el trabajo de buscar la pista en japonés y empezar a traducirla pero fue algo que disfruté mucho y era un viejo anhelo que yo quería tener que yo quería realizar para justamente poder subir este video muchísimas gracias por ver este ending de Bikuriman llamado Subajeros original de Castellama recuerden que la versión latina la cantan Adam Montalway y Marisa Lely y este servidor ahora se puso con la versión completa de el ending de Bikuriman Superhéroes un fuerte saludo, que estén muy bien, adiós de Bikuriman Superhéroes Mitei wa koko mave sa yo nara no toki da ¡Ai shi aheiru teわかってる! ¡Ai shi aheiru teわかってる! ¡Ai shi aheiru teわかってる! ¡Ai shi aheiru teわかってる! Gracias por ver el video Gracias por ver el video